Entrando Soul Keating, arranca mala la partida para Chasier, la número uno, tiene problemas y se queda en el último lugar junto a Soul Keating, viene rápidamente por la parte central de la cancha el cinco, Robin Tickenshar a tomar la primera colocación, ataca Positifil, se acomoda en el segundo, en el tercero Unionizer, en el cuarto viene apareciendo por la parte central de la cancha Joss Oz, más atrás intenta meterse en la pelea, el número ocho Mantra, luego se viene quedando Mosovello junto al número siete Joss Colby Norman, dejando en los últimos lugares a Chasier y al nuevo Soul Keating, que está en el último lugar, domina Robin Tickenshar con Sammy Camacho, ventaja de un cuerpo y un cuarto, sobre el cuatro Positifil, que está en el segundo lugar contenido, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, allá viene por el centro Mantra a tratar de acompañar al tres Joss Oz, hace lo propio por la parte exterior de la cancha Unionizer, luego viene quedando el número dos Mosovello, más atrás intenta meterse en la pelea Joss Colby Norman por la parte externa junto a Chasier y Soul Keating está en el último lugar, domina Robin Tickenshar, ventaja de un cuerpo y medio ahora sobre el cuatro Positifil, que sigue presionando en el tercero Joss Oz, en el cuarto Mantra, el quinto mejor es Joss Colby Norman por la parte externa junto a Mosovello por dentro, después aparece Chasier y se ha quedado en los últimos lugares Unionizer junto a Soul Keating, 46-2 para la media milla, Robin Tickenshar está en punta, pero tendrá que contener a Joss Colby Norman, que trata de buscar la carrera y desde el fondo también hace lo propio, Chasier por fuera con Mantra, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, Robin Tickenshar en punta, ataca Joss Colby Norman y se lanza Mosovello por la parte externa con Paco López, Mosovello por la parte central de la cancha, está desplazando y se viene a liquidar la sexta competencia, va a ganar Mosovello, ganá Mosovello, segundo por fuera al uno, Chasier, tercero Joss Colby Norman, cuarto para Robin Tickenshar. Chasier, tercero Joss Colby Norman, cuarto para la parte externa.